Hola, bienvenidos al programa práctico y sencillo. Mi nombre es Doris Nieto, soy artesana textil y les traigo una invitación para que hagamos una manzana country de tela. Los materiales lo verán a continuación. Gracias por ver el video. Esta es la manzana. Es muy fácil de hacer y como pueden ver es muy decorativa. La pueden usar en navidad o en el resto del año. El molde está hecho en cartón cartulina y la manzana country consta de cuatro gajos de estos cuatro pedacitos, cuatro moldes. Lo vamos a coser con una puntada bien cerrada, pero solamente lo vamos a coser dos de ellas. Lo cosemos por un extremo. Como son cuatro gajos, vamos a hacer dos pares y después las vamos a unir. Aquí están los dos pares. Le damos media vuelta a uno y lo enfrentamos el derecho con el derecho de los otros dos gajos de la otra pareja. Lo metemos como si estuviéramos haciendo un bolsillo. Enfrentamos las costuras. Ponemos unos alfileres. Esto sí lo desean hacer a mano o lo quieren hacer a máquina. Si es a mano, lo hacen en un momentico. Esta es una manualidad que es muy rápido de hacer. Aquí sí tenemos que hacer una puntada. Aunque es a mano, tenemos que hacerla muy tupida. Si prefieren, quieren hacerle también, pueden coserla con puntada de seguridad. ¿Cómo es la puntada de seguridad? Es avanzar uno y devolvérselo en el mismo punto hacia atrás. Rematamos. Le hacemos unos pequeños piquetes en la parte de la barriguita. Vamos a empezar a rellenar con el algodón silicona. Vamos a empezar. 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 Ya tenemos rellenada la manzana. Ahora, por donde estábamos metiendo el algodón, vamos a hacer unas puntadas con hilo rojo. Vamos a empezar. 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 en el centro del paño Lensi que hicimos café. La rafia. ¿Qué es lo que caracteriza o le da la personalidad de que es un accesorio contri? Como quieran, pueden ponerlo como un lazo, pueden hacerlo. Como ustedes quieran. Hacemos lo mismo, le ponemos aquí con un poco de silicona. Después vamos a abrir esas tiras de rafia. Y le vamos a poner la cinta haciendo un moño. Para que no se deshilen las puntas, vamos a coserlo en forma diagonal. Vamos a cortarlo en forma diagonal. Volvemos a pegarlo con la pistola de silicona. Así nos ha quedado la manzana contri. Bueno, espero que se hayan divertido haciendo las manzanas contri. Ya tienen ustedes la base para que puedan hacer cualquier fruta que quieran. Los detalles sí van de acuerdo a lo que ustedes quieran darle como caracterización a esa fruta. Acuérdense que las cintas, los encajes, los letines, los botones le sirven para darle carácter y hacer muy propia esa manualidad que usted está haciendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por las redes.